Se le cayó agua Aira Ay ay Irving Córrele porque te estamos andando Córrele Irving échale agua a Kira Échale agua A la Jocelyn en la cabeza En la cabeza a la Jocelyn ¿Qué haces Irving? Hey ¿Qué estás haciendo Irving? ¿Qué estás haciendo Irving? A la Jocelyn A la Jocelyn A la Jocelyn Échale Irving Échale Irving ¿A quién le vas a echar agua? Échale tía Agua el zapato de tu tía Échale la chamala Échale Irving Échale Irving Le que da vuelta Irving, ¿dónde está el que da vuelta? Eh Tiene que da vuelta, se lo llevó la Jocelyn Allá lo lleva La Jocelyn se lo quitó Me quedan huesas ¿Dónde están? Cuando ahogaste para con la serie ¿Ya sabe Irving aquí? No se encontramos La Jocelyn La Jocelyn La Jocelyn Está echándole a... No Está echándole a... ¡No! 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 ¡No!